Tenemos que arrancar otro año movilizándonos para exigir el derecho de todos los estudiantes al libre acceso al transporte educativo gratuito para acceder a nuestros establecimientos educativos. Y bueno, se comienza nuevamente un año con un clima en el cual tanto Gerardo Gaitán como el gobernador Erzioni han hecho pronunciamientos en pos de recortar el beneficio estableciendo que únicamente va a ser para quienes lo necesitan cuando tampoco tienen un parámetro claro de cómo van a establecer esta disparidad, digamos. Nos vemos obligados nuevamente a movilizarnos. Ya ahora la semana que viene inicia en el periodo electivo, tanto los primarios como los secundarios. Y la verdad que estamos en una crisis de todo el sistema público en general, pero sobre todo la educación se ha afectado no solo por el boleto estudiantil gratuito, sino que también por los cortes de electricidad en la ciudad de Trelew, por los paros docentes. Hay, la verdad, hay muchísimas situaciones que son realmente lamentables a nivel provincial que desde el año pasado venimos pidiendo que se nos brinde una solución, que se nos garantice este derecho y no vemos respuesta. Como verás son estudiantes diferentes universitarios, hay profesores, estudiantes secundarios y de diferentes lados porque también vienen compañeros de Trelew, de Rawson, de Playa, de Gaiman que llegan a apoyar y a solidarizarse con Madryn, porque también comprendemos que Madryn tiene una situación particular, ya que son muchos los que están viajando a Trelew y la mayoría eligen estudiar allá. Y también vemos que hay una poca falta de responsabilidad política por parte del municipio y de los concejales, porque el 27 de octubre de 2017, cuando se trató el tema del TEC, no adhirieron a la ley provincial que aún está en vigencia, porque no sabían cuáles eran los alcances o si era sostenible ante las arcas municipales.